La familia que quedaron allá en Chile desde que viajaron a fines de febrero, ellos quedaron varados porque cuando se enteraron de que acá estaban, habían casos de COVID en Buenos Aires, ellos intentaron volverse y ya les suspendieron el pasaje. Entonces nosotros habíamos arreglado, habíamos inclusive arreglado con gendarmería de Pino Achado para ir a buscarlo y no pudimos sacar el permiso porque ese sábado que íbamos a ir fue que ya no pudimos circular. La verdad que nosotros desde hace mucho tiempo estamos intentando, desde que quedaron varados allá, estamos intentando por todos los medios, fuimos a migraciones, fuimos a todos lados, a seguridad, a todos lados, se anotaron en el cónsul, fue en esa semana que se vinieron en mayo un grupo de 200 personas y no entraron ellos. El tema es que son personas mayores que están enfermas. Mi suegra, por ejemplo, ella ya estuvo dos veces internada a punto de hacer una CV y entonces esto es como que es un tema de nunca acabar y nadie te contesta nada. Eso es lo más angustiante porque ninguna autoridad te llama ni nada, te dicen, dejamos en el consulado el listado y nada más, nada más. Entonces, no sé quién se tiene que hacer cargo. Mis migraciones, el señor sueldo, distintos organismos tienen que ponerse a trabajar en esto, pero la verdad ya no sabemos qué hacer. Ellos están sin plata, en casa de familiares, sin medicación y son personas mayores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!